... Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Entre 1976 y 1983 se instauró en Argentina un régimen militar que pretendió responder a las acciones de una extrema izquierda revolucionaria dedicada a sembrar el caos en el país. La dictadura militar argentina se convirtió en un episodio de la historia que aún hoy divide a los argentinos. Sus secuelas, los muertos y los desaparecidos, entre otras, siguen presentes. Pero si no se debe ocultar lo que sucedió en Argentina durante y después de la dictadura militar, tampoco ha de hacerse con lo que sucedió antes. El 24 de marzo de 1976 el gobierno de María Estela Martínez de Perón llegó a su fin en medio de una situación de crisis. Los dos últimos años, entre 1974 y 1976, fueron particularmente terribles y provocaron la intervención militar. En vísperas del golpe, la situación económica era pésima. La inflación había superado el 180%. El PIB descendía un año tras otro. En 1975, las reservas monetarias del Banco Nacional habían descendido a la mitad del año anterior. La balanza comercial se desplomaba. Las fuerzas económicas del país comenzaron a mirar al ejército como la única solución a la situación planteada. Hay que añadirle a eso el terrorismo de extrema izquierda que golpeaba a la sociedad argentina. Los montoneros y el ERP, una banda marxista, leninista de inspiración guevariana, produjeron cientos de muertos desestabilizando peligrosamente la autoridad de todo el país y supusieron un factor de primera magnitud a la hora de explicar el golpe, algo que sus autores utilizarían para justificarlo. En parte, no les faltaba razón. Los montoneros se habían convertido en un auténtico ejército clandestino, decidido a confrontarse con las fuerzas armadas. Los rumores acerca de un golpe militar eran conocidos meses antes de que este se produjese. Incluso el peronismo oficial se dividió en torno a esa cuestión, pero nadie pudo o quiso hacer nada al respecto. La misma noche del 24 de marzo de 1976, la noche del golpe fueron detenidos cientos de sindicalistas conectados con los movimientos subversivos. Los militares impusieron el orden con rapidez y sumaron nutridos apoyos en todos los sectores sociales, incluyendo la clase trabajadora y, desde luego, la clase media. Entre la población no politizada, los militares gozaron de un respaldo que no ha exagerado calificar de masivo durante la mayor parte de la dictadura. La Junta Militar reunió a las tres armas en las tres personas de Jorge Rafael Videla, que se puso al frente del gobierno, y las demás era por la Armada y Agostí, por el Ejército del Aire. El Ministerio de Economía fue entregado a Alfredo Martínez de Hoz, quien desarrolló una política neoliberal radical, al estilo de las que entonces se aplicaban en los Estados Unidos y en Gran Bretaña. Otras esferas de la vida pública fueron también entregadas a organizaciones civiles, pero todo ello fue dirigido desde una óptica muy afín a la Escuela de Chicago y sus supuestos económicos. Se ha discutido hasta qué punto el golpe de Estado militar estuvo impulsado por los Estados Unidos en el marco de la Operación Cóndor. El régimen militar, declaradamente anticomunista, sin embargo, no ilegalizó al Partido Comunista y, aún más, mantuvo unas excelentes relaciones con la Unión Soviética, que les produjo abundantes beneficios económicos. Pero Argentina entró a formar parte del conjunto de países sudamericanos en manos de dictaduras militares en el marco de los planes estadounidenses diseñados por el secretario de Estado, Henry Kissinger. La dictadura comenzó a desmoronarse tras la Guerra de las Malvinas, en Trabil, y junio de 1982, con la que todo se precipitó. En un año y medio el régimen se agotó y en diciembre de 1983 la dictadura dio paso al gobierno de Alfonsín, inaugurando una nueva etapa de la historia argentina. Tenemos a don Eduardo Ford esta noche para hablar con nosotros de precisamente este episodio. Ya le conocen ustedes seguramente porque estuvo anteriormente hablando del peronismo y hoy nos va a hablar de la dictadura argentina. Muy buenas noches, don Eduardo. Buenas noches. Bueno, tendremos que explicar en primer lugar, antes de entrar en juicios de valor y esas cosas que tanto se estilan hoy, en explicar por qué se produce la dictadura militar y por qué, sobre todo, es acogida con un enorme júbilo por grandes partes de la población argentina, de un modo que hoy incluso se admite que fue mayoritario. Sí, conviene tener en cuenta un dato histórico. En el siglo XX hubo en la Argentina seis golpes de Estado. Este es el sexto, el del 76. Antes hubo en el 30, 43, 55, 62 y 66. La población, lo dice la gente que vivió esas épocas, la población veía a los militares como una salida habitual. Quiero decir, estaba normalizado que cuando un gobierno se salía de cauce, en el sentido que fuera, y a interpretación de las Fuerzas Armadas, era inmediatamente relevado por el ejército que lo que hiciera reconducir la situación durante uno, dos, tres años y convocar elecciones nuevamente. Lo que nadie podía saber es que el golpe de Estado del 76, que no por nada se autodenomina proceso de reorganización nacional, apunta a cambiar de base las estructuras políticas del país para no caer en lo que ellos sostenían que era la decadencia habitual formada por sindicatos, partidos políticos, etc. Y, claro, es importante señalar que el periodo que va del 73, la vuelta de la democracia, al 76, el nuevo golpe de Estado, está marcado por una inestabilidad social y económica permanente. Extrema casi, podemos decir. Los militares utilizaron la situación generada para eliminar toda disidencia. Pero es cierto que, digamos que la excusa era el terrorismo, pero es cierto que el terrorismo golpeaba con enorme dureza a la sociedad argentina y que es una de las causas por las cuales se vio con naturalidad ese paso del ejército. Sí. En cuanto a que el terrorismo golpeaba con crudeza a la sociedad argentina, ahí conviene hacer algunos matices. Las organizaciones armadas, políticos, militares, actuaban en la Argentina desde finales de década del 60 y remontándose al año 55 con la caída del segundo gobierno del general Perón como marco de la resistencia peronista. Nunca hubo en la Argentina terrorismo urbano a niveles, digamos, sin entrar en comparaciones, ETA. O sea, nunca hubo un hipercor en Argentina. Pero sí es cierto que las organizaciones guerrilleras contaban con cierto apoyo de la población civil y que fueron utilizadas como pretexto por los militares. Pero incluso el dictador Jorge Rafael Videla, en una entrevista que no tiene muchos años, realizada en prisión, dijo que para terminar con las organizaciones armadas clandestinas no hacía falta el golpe de Estado, sino que el golpe de Estado iba a ir más allá y en sus palabras iba a ir a la raíz de la decadencia y de los problemas argentinos. O sea, que tenía un planteamiento, digamos, mucho más global. Ciertamente el terrorismo era una cuestión que provocaba inquietud en Argentina, pero obviamente no era el objetivo. ¿Hasta qué punto, y en mi opinión esto es clave, puede incardinarse el golpe de Estado del 76 dentro del marco más general de la operación Cóndor o del Plan Cóndor? Bueno, ahí tenemos que hablar de un escenario ambiguo en cierto sentido. Argentina se integra al Plan Cóndor desde antes del golpe de Estado del 76. Expliquemos brevemente qué es el Plan Cóndor. El Plan Cóndor es una coordinación de las dictaduras militares del cono sur, básicamente Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, con la intervención eventual de Venezuela, Ecuador y Perú, por el cual, con el padrinazgo del Pentágono, lo que se decide es que cualquier insurgente que se ha encontrado en cualquiera de los países será inmediatamente extraditado por la fuerza, claramente, al país que lo reclame. Por ese motivo, en Argentina, sin ir más lejos, hay desaparecidos bolivianos como el expresidente Juan José Torres, uruguayos como los diputados Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, e incluso antes de la dictadura se asesina en Argentina al general chileno Carlos Prats. Y en ese marco entraría la operación de marzo de 1976, digamos, en que Argentina pudiera o tuviera un encaje en ese diseño global, básicamente, de Henry Kissinger. Sí, pero ahí también conviene matizar, porque en Argentina, como siempre, todo es muy ambiguo. El gobierno de Estados Unidos no apoya de entrada el golpe militar. Hay una reunión entre el futuro canciller de la primera junta militar y Henry Kissinger, en la que se le plantea lo que se quiere hacer y Kissinger, que esto fue tomado como apoyo por alguna corriente historiográfica, a mí no me lo parece. Lo que dice Kissinger es, hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo rápido y limpio. Kissinger no quería otro Chile en Argentina. Luego, sí, ya no tenemos que ir más adelante en el tiempo, con la capacitación y el entrenamiento que las Fuerzas Armadas Argentinas dan en Centroamérica a la contra nicaragüense, sí hay un apoyo decidido de Estados Unidos ya en el gobierno Reagan. El gobierno Carter, de hecho, castigó a la dictadura argentina con sanciones económicas, con previsión de venta de armas, etcétera, etcétera. Es posterior, pues. Y hablando de ambigüedades, por cierto, la Iglesia Católica. Bueno, la Iglesia Católica Argentina es el símbolo máximo de la ambigüedad. Estamos hablando de una de las pocas iglesias que apoya una dictadura militar teniendo no solo seminaristas y sacerdotes asesinados, sino dos obispos. El obispo Angelelli y el obispo Ponce de León fueron asesinados por la dictadura militar. Una dictadura que se decía quería volver a la orientación nacional y cristiana y precisamente lo que hizo al reprimir a la disidencia fue perseguir a multitudes, sacerdotes de base, militantes cristianos, teólogos de la liberación, etcétera. Tenemos dos minutos, dos preguntas. La política económica fue inequívocamente liberal y muchas veces se ha justificado, digamos, que se pudo ejercer esa política o en ese grado de liberalismo precisamente porque estaba amparada por una situación de fuerza de los militares. Más que liberal fue un capitalismo financiero de rapiña que provocó un trasvaso brutal de ganancias a los grupos concentrados, o sea, a la oligarquía financiera. De hecho, tanto en la planta de Mercedes-Benz como en la de Ford, los empleados trabajaron a punta de fusil, fueron virtuales campos de concentración y, bueno, tuvo un gasto público gigantesco, así que el liberalismo lo podemos ver un poco relativamente. Bueno, como es imposible ponerse de acuerdo con los liberales porque es como, hay tantos liberalismos como personas, no entraremos ahora en eso. Bueno, la cuestión inevitable, un minuto tenemos nada más, pero los desaparecidos, las cifras oscilan desde casi 9.000, 8.900 y pico, hasta cifras de 30 y tantos mil. ¿Dónde nos podemos situar en términos aritméticos? Bueno, la cuestión de los desaparecidos en cuanto a la cantidad yo creo que ya es insoluble. La Comisión Nacional por la Desaparición de Personas certifica 8.960 desaparecidos. 8.960. Pero se cuida de aclarar que esto es en base a las denuncias que hubo, hay desaparecidos que no tenían familia o a los que no se los encontró y no se consta la desaparición, entonces los organismos de derechos humanos elevan la cifra, incluso la inteligencia estadounidense, a 25 o 30.000 desaparecidos. Muchísimas gracias, don Eduardo. Como siempre, arrojando luz sobre episodios difíciles de comprender desde Europa, desde España, pero bueno, esperemos que a partir de su comparecencia lo sean un poquito menos difíciles. Muchísimas gracias. Gracias. Y a todos ustedes también muchas gracias por estar ahí noche tras noche y hasta mañana, si Dios quiere.